BABALUAYE EQUA EQUA, BABALUAYE EQUA EQUA, BABALUAYE EQUA EQUA, BABALUAYE EQUA Que yo va a subir y yo te va a bajar Con los zapatos de changote, de changote, mi changota Changoteito de Obatala y BABALUAYE Padre mío San Lázaro, ay padre mío a él Padre mío San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios Padre mío San Lázaro, ay pero que sea de corazón Padre mío San Lázaro EQUA, BABALUAYE 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 EQUA Crónica dara, a pila pato su homo que tenga en toto Changote mi changota, changoteito yo matala Padre mío, San Lázaro, que yo quiero un ser y un sincero Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro, que yo pa' subir, usted pa' bajar Con los zapatos de changote, changote mi changota Changoteito yo matala